¿Qué es el club Rafael de Perú? Y Nora, nos contaba ella, es también miembro fundador Ella es la artífice del club porque ella es la mamá, la primera presidenta que fundó el club Rafael de Perú Mira tú, hacemos historia nosotros también, claro que sí Oye, pero Nora tenía que estar acá, a ver si estás escuchando Nora, si estás escuchando la radio, llámanos y coméntanos cuál fue la piedra angular de esta institución, 44 años de vida ¿Cuántas veces ha venido a Perú Rafael? Más de 28 años 28, 30 veces ¿Cuántos besos le has dado a Rafael? Muchas veces ¿Le sientes, le has sentido cómo le ha cambiado la cara, la textura? ¿Estás más arrugadito? Tienes sus añitos Sí, claro ¿Cuántos años tiene Rafael? 69, acaba de cumplir 69 Pero no le gusta que la bendiga soledad tiene 23 23 23 tendrá que ser Sí, parece que tiene 23 Está bien, bueno es un divo, bueno de los pocos además divos que hay de la canción en español De hecho hay un disco fabuloso para los chicos de repente que puedan pensar que es música de tío Hay un disco que hace Rafael llamado 50 años después Claro que sí En el que hace temas como Alejandro Sanz, con Juanes Bien actualizado el disco Claro Un gran disco, una gran mezcla Claro Exactamente Esta canción me gusta por ejemplo A ver, la pregunta para ustedes es ¿Te gusta Rafael? ¿Y cuál es la canción de Rafael que te trae más recuerdos? En fin El concierto es ahorita dentro 9 de junio Ya ¿Te sabe todo lo que pasa? Ah, me viene, evangelizada ¿Qué tal? Bueno, Matías Jiménez que es el promotor quien está traiendo cosas a Rafael Es como muy vivo Rafael en sus requerimientos para, no sé, no es que te pida No es un solo ¿No? Sandías cuadraces, camerinos Claro No sé, alguna cosa nana Chicas con prendas egipcias, no, nada de esas cosas No, nada, gracias por la invitación Hablar de Rafael es hablar de sencillez No es una persona que te exige nada extraordinario Mientras esté de una forma más anónima Él está más feliz y más contento Anónima, ¿no? Que a pesar del despliegue que tiene en escenario Que tenga esa condición o ese carisma afuera, ¿no? Porque es un tipo que se mueve muchísimo del escenario Yo creo que los grandes artistas son los más sencillos Detrás del artista generalmente estamos animando a esos representantes que hacen muchas veces que se cree un formato diferente a lo que realmente es el artista Sí, claro, hay mucha leyenda también, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que ha tenido de repente la mala experiencia de conocer a alguien igual de vivo al mismo nivel Pero que los ha tratado seguramente con un poco más de indiferencia Porque siente que hay una altura entre el fan y el artista y eso es absolutamente irrelevante Rafael viene cantando desde el año 1962, ganador, venidor, festival de Europa Imagínate, un artista con tanta trayectoria pues ya recorrió todo ¿Cómo le decían a Rafael el niño? El niño de Linares El niño de Linares, ¿no? Desde chiquito El hijo de Verónica A ver, bueno, tenemos llamadas telefónicas Rafael, ¿cuándo es el concierto? El 9 de junio del Choque Club Ah, te lo han dicho Para que lo recuerde la gente A ver, una llamada por acá Hola Eh, veníamos que esperar, bonita, claro ¿Cómo estás? Hola, Maravisa Aquí encantado con tus nietos Adorables, ahora acabo de conocer, me encantado los dos Son chicos guachi Ay, Dios mío Oye, o sea que tú eras fundadora del Club Rafaelista Pero yo, tú sabes que mi gente tiene una especie Una chica fue el diosa Comenzaron a los cartones a robar por la casa Entonces yo dije, no, mejor es que ella se enamorada de Rafael Y no, ¿qué se consigo? Ya Oye, mi corazón es algo de ella Porque a mí me encanta también Rafael Para mí, él y Manuel Alejandro Son enviados por Dios Tiene una fuerza estremecedora para cantar, Rafael, ¿no? ¿Cuántas veces has sido ver a Rafael de las veces que ha venido acá a Perú? Ya. No, pero mira, Rafael debería ir a tu casa, recogerte y llevarte al concierto en esta altura. Claro que sí. Has hecho un montón por él acá. Sí, ¿no? O sea, digamos, es una persona a la cual tú miras con admiración, con agrado. Bueno, pues qué bueno. ¿Lo has conocido en persona? Sí, pues sí, la primera vez que vino, sí. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo entraste a conocer a Rafael? ¿Qué fue lo primero que te dijo? Yo fui acompañando a Cecilia. ¿Ya? Yo fui acompañando a Cecilia con un pacífico, a los dos, con mucha amabilidad, con mucho cariño, lo partió con todas las chicas. Como un verdadero caballero caballero caballero, que parece que lo es por lo que nos están contando acá, ¿no? Además... Andaluz. Andaluz. ¿Y cuál es la canción de Rafael que a ti te gusta más? Ay, a mí me encanta Estoy llorando Hoy por ti Estoy llorando hoy por ti A ver, para la gente que no es tan así Tan familiarizada, ¿cuál es esa? Podrías cantar un poquito, ¿no? A ti que te gusta cantar Estoy muy emocionada Pero lo que te dice Estoy llorando hoy por ti Después de tanto tiempo Pasaron muchos años Y otra vez estoy pensando en ti A veces te manjigo Sin querer Tu hijo me agarró Tu hijo en el cuello del amor Y tu hijo en el cuello del amor Y tu mamita Oye, aparte de compositores Ah, ya, pero ya me perdí Esta canción es de Manuel Alejandro Va a subir otra espada Oye, sí Este es su último disco Es el disco Rincuente El disco Rincuente Ah, ya, claro Un beso, Nora Un muy amable por llamar Oye, Nora ¿Cuándo vienes acá al programa? Para conversar Ya Estás invitada todos los días Por favor Oye De tu casa Oye, te invitamos un día así Para Para Es una lora Claro Claro que sí Listo, gracias Un beso Chau, un beso Vamos con más llamadas Y ahí tenemos un flagel auditivo Para los fanáticos de Rafael Lo estamos buscando Buenas noches Hola Hola, ¿qué tal tu nombre? Ay, yo conociente Meche Meche Hola Meche ¿Cómo estás? ¿Qué tal Meche? Sí, ¿no? Qué bueno, muchas gracias Muy amable Meche, tú eres Como manejar un Meche Sí, como manejar No iba a decir otra cosa Tú eres, este Tú eres argentina O has vivido en Argentina Sí, yo he nacido allá He venido acá De los cuatro años Pero Lo que sucede es que Ese acento Es difícil de sacar Y luego Y es una penita dejarlo Porque a veces No No Pero precisamente En el castellano Que no va Nadie Explora Lora Sentir Ese acentito Que dejamos al final Hay una pequeña inflexión Claro, claro Bueno, ¿le tienes cariño Pues al acento? Perfectamente válido, ¿no? Claro que sí Sí, además Creo que podemos Estar más tolerantes Con cualquier aspecto De los demás Sí, mira Al final es irrelevante Al lado de lo que uno Tiene que decir O sea, cuando uno Tiene que decir algo importante No interesa cómo lo diga Lo importante es que lo diga Así es Sí, oye Bueno Meche Entonces tú te has hecho Fan del programa Y eres fan de Rafael también No Con experiencia Yo recuerdo A mis hermanas Yo soy de 46 Y los 10 años Tengo una hermana Que tiene De 14 años Con crece En el que yo Es la mayor de todas De ella Panamérica Que quería ir A los tres Desde la nación Y ella Que llegó allí Una de las Digamos De las primeras De las primeras Que en el programa Usted Desde el video Medio De Panamericana De la nación Ya Hola Ella decía Que este señor Ya era el hundigo Desde la nación Tercera vez que Ella lo vio También De la nación 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 Y le dije todo Si Este profesional Claro Claro Y a mi me gusta Más Rafael Que Julio Iglesias La verdad De lejos No Bueno Uy La nación De la nación De la nación Claro No es artista Si claro Si es verdad Oye Pues Meche Muchas gracias Por escuchar el programa Y por llamarlo Y quedé bonito Un beso Antes de la siguiente llamada Simplemente Hacer una corrección El material que teníamos De Augusto Ávarez Rodríguez Cantando Era de Camilo Sesto No de Rafael Sin embargo Hay un imitador de Rafael Aquí en Perú ¿No es cierto? ¿Cómo se llama él? Walter Polarte Que ahorita está participando Yo Soy Ah Claro pues Nosotros no vemos Ah ¿También es parte del club? Claro que sí Porque preferimos estar haciendo Aquí pues radio ¿No? Oye Ha traído un libro Este Ha traído un Que se llama Rafael Y mañana qué Y veo las fotos Bueno está bonito el libro Oye y tiene como un aire A Jim Morrison No sé si era idea mía Pero de esa época De sus años Claro Esa foto es como de los 60 Digamos Eso es parte también De un look Para trabajar fotografía En esa época No sé No sé Pero además de mirar Sí Sí claro No y mira El manejo de planos ¿No? Se para de una manera Sabe qué perfil usar Y mañana Y después hay este otro libro Es este libro que escribió Después del trasplante de hígado En 2013 Es verdad Oye ¿Uno no lo recuerda? Él ha hecho un trasplante de hígado Y Ustedes tocaron el tema Ayer el día Oye y está cantando igualito que siempre No Canta con el hígado Mucho mejor El hígado de aquí le dieron Este Vamos a la pausa Y luego seguimos hablando De la llegada de Rafael a Lima Ángela Torres Adelante El 9 de junio Rafael en el concierto Sí Una cosa como histriónica Para cantar Es una torre Cuando canta Es un artista Como él mismo siempre dice Yo no soy un cantante Soy un artista Lo transmite Muy bien cada canción Seguro que sí Es un tipazo Un tipazo Bueno Acá Domi Perea Que es del club de fans Del club rafaelista Del Perú Ha traído algunas rarezas Bueno Sus libros Esto de acá Luego acá Rafael Sus primeras grabaciones En discos Philips y Barclay 62-63 Ese es el primer disco Cuando grabó En la disquera Philips A raíz de eso Nace Rafael PH Dale Aparte que Barclay es un sello Francés De grabación Su primer disco Fue grabado ahí Caramba Pero bueno Europa Que uno grababa Desea también Pero bueno Como el chiquito Bueno y acá Matías Jiménez Que es el promotor Que está trayendo Rafael nos decía Que Rafael está comenzando Gira Latinoamericana Acá en Perú La inicia acá en el Perú Su primeras presentaciones Lo hace acá en el Perú Y después sigue Para Chile Argentina Y nosotros Y me contaste Que es un tipo Absolutamente meticuloso Con lo que hace Detallista Es un tipo Que respeta Tanto su profesión Que él por ejemplo Con la edad que tiene Con la cantidad de eventos Cualquier otro artista Ni siquiera va A la prueba de sonido Claro Él no Él va Hace su prueba de sonido Después que chequea todo Regresa nuevamente A su hotel Y está listo Para salir al escenario Claro Claro ¿Qué cosa es lo que te Lo que te atrae a ti A Rafael Domi O sea Estás años y años Digamos Este Praticando devoción A un artista ¿Qué cosa es lo que te gusta Rafael? Todo el mundo me pregunta Es que ¿Cómo? ¿Por qué admiro tanto a Rafael? Creo que su sencillez Como ser humano Como padre Como esposo Eso me partó Desde el principio Cuando yo lo conocí Comence a escuchar La radio El año 75 76 El programa Que tenemos nosotros En Radio Santa Rosa Hace 44 años Gracias a Cecilia Mott La señora María Luisa Su abuelita Entonces Comence a escuchar La radio El programa Durante 5 años No me atrevía Escribir talla del club Mira Pasó como 5 años A ver si me escribí El club Sí Ahora Mi primer encuentro Con Rafael Fue en el año 81 Ha sido impactante Suponemos Toda la reunión Me pasé llorando No podía dirigir la palabra ¿No le hablaste? No me quedé muda Tanto así ¿Tienes pareja? No, no, no Porque si no estaría Pero como loco Lo perseguiría a Rafael ¿No cierto? Seguro que sí Claro Pero Rafael es una persona Observa todo Está sentado Observando cada uno De nosotros Imagino Él se dio cuenta Que no hablaba nada yo Donato estaba llorando Él dijo ¿Qué pasa? Te comeron la lengua Los ratoncitos Y ahí recién le dirigí la palabra No le pregunté de su carrera Nada Le pregunté de su esposa Creo que eso le gustó mucho de él Y Natalia está con los niños en Madrid Natalia está con los niños en Madrid Natalia está con los niños en Madrid Bueno, buen tema Creo que esa fecha Me conquistó el corazón Como artista y como ser humano Maravilloso Revisando este librito Él había ganado un festival en Salzburgo, Austria El premio a la mejor voz infantil de Europa A los nueve años Pero él quería ser sastre Claro que sí De principio El carne es vida Quería ser sastre No quería ser cantante ¿Cómo que Sastre iría repartiendo ropa? Sastre iba a ser Oye, ¿dónde? Pues donde don Rafael Hay que coser esto Claro, que loco Nueva gente del destino Acá le hicieron Mira la Miguel Rafael Marto Sánchez Después del trasplante Le hicieron eso Rafael una película De Manuel Ríos San Martín Sí Contiene dos DVDs Está bonito Tiene un montón de memorabilia Y merchandising Rafael Este Rafael Bueno Hay una llamada Buenas noches Esta me ha gustado ¿Qué tal tu nombre? Mi nombre es Kevin Yuri, ¿cómo estás? Muy bien ¿Qué cosas suceden con el apagón, Yuri? Cuéntanos Qué bueno Exactamente Te pareció Te pareció nomás, sí Ah, caramba Ah, ya Sí, a ver Estamos acá Ablandándole Ablandándole el corazón Al promotor Que tiene corazón herido Y carne viva Esperando Ya Ya, a ver Mira ¿Cuál es? Esta es la Estamos escuchando de fondo Claro Los hermanos Warner ¿Quiénes son los hermanos Warner? Warner Yaco y Huaco Los Animaniacs Es hora de anim... Claro Ay, ok ¿Ah, sí? Ah, y nosotros estamos cochineando ¿Qué canción de Rafael Cantaron? El tamborillero Ah, es que lo que pasa es que es un biencico tradicional Lo que pasa es que tú has escuchado esta versión de Rafael Muy buena, ¿no? Pero el parchista me ha encantado esta canción Yo me acuerdo Sí, claro Es un clásico la Navidad Sí Claro, yo la recuerdo Bueno, Yuri Sí Ya, mira Quédate con nuestro productor Sí, quédate con Roberto en interno Y a que te apunten los datos un ratito Para que te apunten los datos No te prometemos otra cosa Que te apunten los datos Claro Lo más seguro es que te va a apuntar los datos Eso te podemos asegurar Van a tomar eficientemente tus datos Bueno Una de más Esta es la nueva canción Ah, ya Este es el nuevo disco de Rafael Eso que llama el amor El reencuentro con Manuel Alejandro 28 años después 28 años Nos traiga Sí, Nancy Nos han traído chocolate ¿Estos son chocolates oficiales de Rafael? No Más o menos No, es que desde que le vuelve el hígado Yo no puedo comer chocolate Está regalado todo Bueno, no sé Ahora pueden comer chocolate, Rafael Claro Ya sabes que puede eso Con tu trabajo Comprar otro hígado después Hasta eso sabes Ya Has hecho una petición ¿Cuál es? Ya sabes Que son chocolates El alquipeño está pedido Ah, ya Pedió su chocolate al alquipeño Está ahí Esto además de la buena calidad de chocolate Que se hace en alquipeño Buenísimo A ver, una llamada más Hola Carlos Bien, oyito ¿Te gusta Rafael? Como no Y es que ha sido uno de los primeros artistas que yo le dije en todos los estudios Ajá Ya, le estás sacando la vuelta a la vuelta capital tú Claro, claro Mira que es una gran idea Deberías llevarla a cabo Sí, claro Claro Deberías llevarla a cabo en el acto Cómprale su entrada a tu viejita Le va a gustar mucho Claro que sí Claro ¿Las entradas dónde las venden? ¿Dónde? En tu entrada En tu entrada En tu entrada Nueve películas Nueve Exactamente La primera película Sí Son canciones de Manuel Alejandro Sin contar Esta mancuerna Estaba ganando una gran mancuerna Para Rafael y Manuel Alejandro Eso mismo Claro Como Debe decir Una mancuerra que Ahora que está vuelto a vivir Seguramente Va a dar mucho de qué hablar Sí pues Ojalá esta canción Que lo que escuren Como mayor De Pudieras Y el tercero Sí, sería genial Este El disco este de Rafael ¿Lo ven aquí en En el cotidio? Esa es la primera que ha llegado Como regalo de cumpleaños Me han mandado ¡Caramba! No era nada ¡Caramba! Bueno Oye, Carlos Muchas gracias Un abrazo, Carlos La hora es la hora El capital Tiene que llegar al Perú Me imagino Tiene que llegar ¿Cuánto hubo el concierto De Rafael? Aproximadamente Tres horas Tres horas Sin parar Sin hacer pausa ¿Tres horas? Sí Sin pausa Así que Carlos Mucha suerte A ver si te llevas una entrada Cuando hagas tu cola En tu entrada El concierto Ya Repetimos esto El concierto es el 9 de junio En el Jockey Club Y acá Domi va a estar Pero de cajón ¿Tú vas a abrir el Jockey? Claro que sí Vas a acampar Así para No, no No, no No, no No, no No, no Justo vienen unas amigas De Argentina Para ver al niño Vienen de Estados Unidos También socias del club Vienen Para el concierto Si vas a acampar Ojalá que te toque madera Nada, no sé Cuatro Porque en el suelo Duele un poquito Sí Bueno Muchas gracias a ambos Por haber estado acá Muy amables De hecho Ha sido monstruo Ver también La cantidad de merchandising De memorabilia De información De la cual uno puede disponer Respecto a Rafael No sabía que había artistas Latinoamericanos Que tuvieran tanta producción Fuera de los discos Claro Uno piensa siempre En, no sé Pues bandas leyendas En inglés ¿No? En Beer Rolling Stones Si tienen documentación El único artista Que tiene disco de uranio El único artista español Que tiene disco de uranio ¿De uranio? De uranio Cuando vende Más que oro Digamos ¿Cuánto como gran es ese disco? Solamente tiene Michael Jackson Y Queen Eso fue el año Hasta el año Oceño Disco radioactivo Para viajar el futuro Tiene los Beatles No, Michael Jackson Y Queen ¿Michael Jackson también? Y Queen Y Queen El español Es único En el disco de uranio Uranio 15 Y ahorita Está en el disco de uranio En el museo De su tierra natal Linares Ah, que maravilla Imagínate Maravilloso Hay que mirar la garota Para que nos muestre el disco Bueno Que nos deje entrar a su patio Sí, bueno Muy amables Recuerden El show es el 9 de junio Las entradas En tu entrada Debi Van de Plaza Vea Ahí se la llevan Todos nuestros amigos Que llaman a la radio Ahí se las entregamos Gracias Muy bien ¿Cuántas se las entrega Para la gente Que quiere comprar? La más cara Está en 500 Con un 10% de descuento Después viene una Que está en 300 Sigue otra en 120 Y el preferencial 64 soles Con un 10% De descuento Ah, estos son los descuentos Claro, por cierto Descuento de Interbank Que también auspicia Bloques de este programa Oh, entonces ya tienes Suena, entran a gratis Bueno, entonces Pues este Vayan pues al concierto Tienen que ir No se lo pierdan Porque esta gira Es importantísima La gira se llama Lo mejor de mi vida Una gira de grandes éxitos Sábado 9 de junio Gran fecha A las 8 de la noche Porque Rafael es muy puntual Sábado ¿Durme temprano? No es El espectáculo No es tan Tan grande Claro, de otra media noche Va a llegar Claro Y es puntual cuando sube Él o no? Claro que sí A las 9 de la noche Sube a subir Tú le vas a tocar Es bastante 8 y 15 saliendo del escenario Matías te puede hacer eso Claro Es una persona muy puntual Los europeos son así Muchas gracias por haber estado aquí nuevamente Muy amables Y disfruten el show también los que vayan Sí, bueno Nos vamos entonces a la pausa Y al regreso Vamos a tener un poco de sexo por acá Tema, tema, tema En el disco hay una canción Sexo Sentido Sexo Sentido Sí, en el nuevo disco Con Manuel Alejandro No sé qué sentirá Hay que escuchar el track Vamos a la pausa Muchas gracias chicos